por poquito seguimos aquí con lo que es el día de respaldar a chiquestar luchando por chiquestar y rompemos con la noticia fuentes que viene de mucha confianza fue la persona que lo pegó con lo de brock lesner y su contrato y ahora acaba de anunciar esta misma fuente que daniel bryant y es acaba de firmar una extensión de contrato con w no se sabe los pormenores pero se sabe que por lo menos es como el doble del dinero de su contrato los detalles de la extensión del contrato no se sabe pero si se sabe que daniel bryant ha firmado la extensión lo que da mucha esperanza a combates soñados con él que se hagan realidad y que lo mismo de extreme rules esta noche pueda también marcar cosas grandes en la historia de daniel bryant porque ahora hay un contrato asegurado hay una extensión asegurada lo que puede dar libertad de poder hacer una historia mayor grande con daniel bryant para todos los fanáticos del 10 de daniel bryant esta es una fiesta enorme porque sabemos entonces que van a suceder cosas grandes con daniel bryant y que estaba listo a irse de doble y doble y así que la noticia rompiendo es posible que esta noche se sabe que ya está de nuevo en el salón de la fama de las doble y que está incluida en esta noche así que todo puede suceder veamos qué hacen con la historia de daniel bryant lucha libre online en las páginas aliadas compartiendo la noticia y recuerda sigue la lucha ocurriendo en diferentes partes del mundo estamos hablando de 22 de septiembre lucha libre de calidad lucha campo estrés en gcw no confies en nadie penta cero miedo defiende título mundial de revisión ante mil muertes quisimos florida new generation un campeonato y no confies en nadie